¡Penitas! Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. ¿Nadie crees? ¿Nadie con ese? ¡Nadie! Ignorantes. Este secreto seguiré escondido. ¡Buenos días! Soy la alumna nueva. Vine a la clase de educación cívica para la vida. ¿Perdón? ¿Usted es la profesora Pachas? ¿Profesora? ¡Ah! Bueno, Reina Pachas vive arriba. ¡Ay, gracias! Pero señorita, no, la entrada es por el otro lado. Reina Pachas. Nunca deja de asombrarme. ¡Reinita! ¡Reinita, por favor! ¡Por favor, Lucha! ¡Ahora estoy en profesora! ¡Ya! ¡Eh! ¡Quieto, quieto, quieto ahí! ¡Delgada! Dígame, Miss Queenie. ¿Ordene a alguna de las alumnas? ¿Qué abra la puerta? Por supuesto, Miss Queenie. A ver. ¿A quién le voy a dar órdenes? ¡Vete, anda! ¡Abran la puerta! Buenos días. ¿Qué tienen de buenos días? Encima que llega tarde. A la columna, castigada. Delegada, pónganle un demérito a la alumna que llegó tarde. Muy bien. ¡Así las voy a tratar! ¡Con manos duras! ¿Han visto las matadorcitas, no? Sí. Todas esas lisuras que sabe Natalia, se las enseñé yo. Ella es mi comadre. Sí, sí, sí. Así que, ya saben. Reinita, reinita, ¿podemos hablar? ¡Por favor, Lucho! ¡Ay, Lucho! Ven, 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 ven. No has podido llegar el mejor momento. Necesito material didáctico para mi clase, ¿ah? A ver, chicas. ¿Recuerdan que hace unas clases les hablé sobre los dos tipos de hombres que existen? ¡Sí, sí, sí, sí! Muy bien. A ver, alumna... Zorrilla, ¿cuáles son estos dos tipos? El macho alfa... ...y el avestruz. ¡Sí! ¡Eso, mi chicas! Muy bien, muy bien. El macho alfa... ...y el avestruz. Este que ven aquí al frente... ...este es el tercer tipo de hombre. Tercer tipo de hombre. Que no es muy alfa... ...y tampoco muy avestruz. Es un alfa-trúz. Apunten. Apunten. Tomen los tesoros. Alfa-trúz. 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 Ya. Este es un hombre bueno, cariñoso. Hermoso. Que se porta bien, se desvive por su familia. ¡Ay! Sí. ¡Importante! Le gusta doble jamonada con su pan. Doble... ¿Ya? Eso es muy importante. Además, él le hace caso a todo lo que dice su esposa. ¡Ay! ¡Ah! ¡Un aplauso para mi alfa-trúz! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿De qué miras? ¡A la goma! ¿Dónde estás las orejas de burro? No, eso no sé ya. Bueno. Separación de bienes, de ninguna manera. Apunten mientras repiten conmigo. Separación de bienes, de ninguna manera. Ni de vainas. Todo lo tuyo es nuestro. Y todo lo mío es mío. Así es. Toda la vida. Importantísimo. Ahora vamos a pasar a otro tema que les va a gustar. Los mañosos en la discoteca. ¡Aplausos! 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 ¡Ouuu! ¡Cuando calienta el sol! ¡Aquí en la playa! ¡Aplausos! 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 ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Chico, por favor! ¡Silencio! Si... Si estás así es por el... Por el fenómeno de la niña ese. Que está haciendo mucho frío. ¡Delegada! ¡Cinco puntos menos a toda la clase! ¡Por un lance de la miseria de mi hijo! ¡Ay, qué difícil ser maestra! ¡Madre, esposa, la vez, ah! Un baño completo constituye de... Perdón, Rita. Me olvidé de mi celular. Anda nomás. ¡Oiga! ¡Se toca antes de entrar! Bueno, ya está acá ya. ¿Qué se le ofrece? ¿Qué hace usted aquí? Labor académica. ¿No ve? ¡En mi cuarto! Bueno, es lo que hay, ¿no? ¡Coga ese escritorio y lárguese de aquí inmediatamente! ¡Oiga! ¡Usted está tentando contra el sistema educativo! ¡Me importa un pepino! ¡Este es mi cuarto! ¡Oiga, a mí también me importa un pepino! ¡Era su cuarto! ¡Ahora es el restaurante! ¿Qué está pasando aquí? ¡Sepárense! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! Gracias.